Vaya título de video Y hoy les contaré una pequeña historia El pasado jueves 17 de mayo Me dirigía con este cliente A grabar Y vamos a grabar algo Y bueno resulta que ese día tuve Muy mala suerte Yo iba a lo que es en el taxi Y cuando menos acordé No solo vos tuviste mala suerte Además ando en el mismo pantalón de ese día Porque me caí Me raspé todo ¿Te acordás que te dije que me había caído? Ah si 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 Los dos mala suerte entonces Entonces que fue lo que pasó Ese día yo me senté en la parte de adelante del taxi Yo iba a estar escuchando música Mi música electrónica Y bueno yo no me he dado cuenta El detalle es que atrás de mi Iba en los asientos de atrás Iba lo que es una pareja Y después se subió Un chavalo Un chavalo así les decimos aquí A los burros A los jóvenes Entonces resulta que El chavalo este Solo esperó un ratito Pero mientras el atraco estaba sucediendo Yo no me daba cuenta Porque yo estaba con mis audífonos Entonces yo sentí aquí que me hicieron así Pero enojado ya Enojadísimo Que estaba allá Que me hicieron aquí Entonces yo me quité los audífonos Dije yo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dije yo Y volteé a ver para atrás Y me di cuenta que A las dos personas que venían atrás Ya las habían asaltado Entonces el man me salió furioso Bueno chavalo Usted me estás haciendo loco Pásame ese fon Que aquí que allá Yo llevaba la mochila Ese día traía lo que es el trípode Traía el micrófono Traía todo el material Para poder grabar ¿Verdad? Entonces Bueno Corrí Corrí Puedo decirlo así Que corrí la suerte De que solo me haya quitado El celular Pero bueno Guapos Busca de queado Busca de que De las mejores baleadas De Tegucigalpa Luego cuando ya el asaltante Se bajó Dijo Eh no voy a voltear Ni se vaya a parar el carro Porque le voy a pegar Un plomazo Que quique allá Bueno yo le pregunté A muchos Como yo ni me daba cuenta Como venía escuchando música Yo les pregunté Si han dado la pistola Porque ni de eso Me di cuenta No pude ni verle La pistola Como la ven Amigo Como la ven O sea Después yo le pregunté A muchachos Como fue que empezó todo Y me empezó a contar Porque a ellos Les quitó el anillo De matrimonio La muchacha Estaba llorando Porque le había quitado Lo que es el anillo De matrimonio El celular El dinero Y bueno Como les mencioné Anteriormente A mi solo me quitó El celular Porque solo De seguro Solo eso Le dio la oportunidad Y bueno Y se fue corriendo rápido Eh Yo le pregunté A él Y yo que Él metió la mano En la Como se llama En la mochila Y cargó la pistola Y empezó a saltar atrás En lo que ha saltado De atrás Yo no me di cuenta Entonces dice El muchacho Me estaba contando a mí Me estaba contando a mí A mí Eh Que me puso la pistola En la cabeza Me puso Así como lo escucha Me puso la pistola En la cabeza Y yo ni cuenta Me daba Como estaba metido En mi mundo Con los audífonos Por eso no me di cuenta Entonces Por eso luego Porque sentí El macanazo aquí Que seguro Ya estaba La sentía aquí Uy En el hombro Entonces por eso Es que Cuando yo me quité Los audífonos Me estaba diciendo Que yo me estaba Haciendo loco Que aquí y calla Ha de haber pensado Que yo no Que yo me estaba Haciendo loco En sí Pero en realidad No estaba escuchando nada Entonces cuando Él me dijo Eh El muchacho Me estaba contando Eh Te puso la pistola En la cabeza Me dice Yo solo cerré Los ojos Me dice Porque pensé Que te iba a matar Dije yo What the fuck Dije yo Que pasó aquí Digo yo De lo que me perdí Y bueno amigos Ya les he contado Prácticamente Les he resumido Lo que me ha pasado Eh Durante todo este tiempo Así que No me perdí En ninguna isla Pero esta barba Si creo que me la voy a cortar Que desembohado Parece indigente Pero si me la tengo que cortar Guapo Bueno ya saben Estuve así Un poquito De que Pow 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 Me hicieron Y bueno Acabe recalcar Estábamos comiendo Unas baleadas Aquí con Con Ado En baleadas Kennedy Y que la verdad Está Muy guapa Muy 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 ricas Así que La recomendamos Junto con Ado Si o no Ado Máquina fiera Number one Crack Ya no puedo Vamos Estamos Estamos Full 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 Ado Alguna vez Te han asaltado Fíjate que Gracias a Dios Afortunadamente Desde hace Desde el 2006 No me asaltan 2006 2007 Desde el 2006 Interesante Fíjate que A mi también Habían pasado Prácticamente Como Desde el 2008 Por ahí Más bien Yo estaba chiquito Cuando fue la primera vez Que me asaltaron Esta es mi segunda vez Y bueno amigos Lastimosamente Estaba chiquito Ahora para ir Pero un carril parado Y bueno amigos Así está la situación En el país Yo sé que a todo mundo La asalta Es más Ahorita Están asaltando A más de una persona Y bueno amigos Esto Es lo que se vive Y bueno La verdad Fíjate que Esa es una de las cosas Que nosotros Como creadores De contenido Nos exponemos En la calle Y por eso Ahorita hemos optado Por andar en carro Nos sale un poco Más caro Pero ni modo Nosotros queremos Seguir creando contenido Y no es que querramos Desmeritar O hablar mal Del país Es la realidad La realidad Es la cruda realidad Y desafortunadamente Pues esta vez Le pasó a Jir Una semana después Le pasó a mi hermano Y no quiero En el bus Fue de tu hermano En el bus No quiero Que pase a mi Entonces Comenten ustedes abajo Si los han De que parte de Honduras Son y si los han asaltado Ah asaltado Y Es tan trágica Como Que vivieron ustedes Que sintieron La verdad Bueno Yo ya les conté Que por andar con los autífonos Ni cuenta me daba Que me iban a matar Y La verdad Que esa es otra cosa Si andas Con la boca abierta En Tegucigalpa O en San Pedro O donde quiera que sea Te ponen el balde Nosotros caminamos Con cuidado Ahí donde nos miran Nosotros tenemos que caminar Ojo al Cristo Viendo que no nos vayan A asaltar Cuando estamos grabando O haciendo cualquier Otro tipo de cosas Porque como ustedes saben Caminamos cámaras Trípode Micrófono Y otras cosas Y bueno guapos Y hemos llegado al final De este video Recuerda dejarme Tu gran like Ya estoy de vuelta Para seguir haciendo Más lo que eras Más tonteras Y de todo Un poco guapos Así que espero Me sigan apoyando Y muchas gracias A todos los que me extrañaron Muchísimo guapo Ya estoy activo En todas las redes sociales Extrañaba este plano También Que guapo Que guapo Ok guapos No olviden suscribirse Por si no lo están Activa la campanita De notificaciones Para que tu te viese Cada vez que tu servidor Suba un nuevo video Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Yo soy Yers Chau 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 ¡Gracias!